¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos vídeos cada mes. Si no estás suscrito, suscríbete desde el botoncito que tienes ahí abajo para no perdértelos. Bienvenidos a un vídeo de un juego llamado Nine Monkeys of Shaolin. Nueve monos de Shaolin, donde vamos a jugar un poquito a la demo y vamos a ver que tal pelean estos monos. Que debe ser muy divertido. No, no, no. Un cuadro. Debe ser bastante chulo. En modo guerrero, venga. Ni siquiera vamos a ponerlo ni fácil ni difícil. Normal. En las lejanas tierras del este se encuentra el Reino Medio. El hogar de grandes pensadores y de artistas sin parangón. De ríos imponentes, montañas majestuosas y de bosques misteriosos. Aquí fue donde primero apareció el legendario templo de los surdos Shaolin. Sus habitantes perfeccionaron sus técnicas milenarias durante siglos, entrenando cuerpo, mente y alma cada día. Monjes valientes defendían el templo de bandidos crueles y fuerzas terribles de la oscuridad. Pero el mayor de los desafíos fue la invasión de los Wokou, piratas del este, que desembarcaron en las costas del sur del país. Cuando el gobierno asorado por la corrupción fue incapaz de hacer frente al ataque enemigo, los protectores de Shaolin decidieron romper sus propias reglas y ayudar en la guerra. Al unirse a las fuerzas del ejército imperial, los monjes consiguieron derrotar a las tropas de los Wokou a expensas de sus propias vidas. Victoriosos, los monjes volvieron a su monasterio y todo volvió a la normalidad de las aldeas costeras. Sin embargo, para el joven pescador Wei Cheng y su aldea, los problemas nunca desaparecieron y parecían que nunca acabarían. Y ese somos nosotros, supongo, en la presentación del personaje. Vamos a ver. Ajá, ahí estamos. Han vuelto los bandidos en menos de un mes. Debo encontrar al abuelo. Probablemente pueda ayudarme, supongo que ha dicho eso. Miren cómo se mueve, eh. Oh, muy gatito. A ver, eh. Madre mía. Qué calidad tiene, eh. A ver cómo golpea. ¡Ayua! Afucha. Golpe penetrante. Ataque rápido y universal. Así. ¡Ayua! ¡Ayua! Ahí está. Ah, pues golpea. Qué chulo ese golpe final. Como en cámara lenta. ¿Armas? No, no puedo agarrar el arma. Ya tengo un arma. Con la A dice esquivar. Ok. Bueno, esquiva y golpea, eh. Un poco. Entonces esquiva. Ya lo. Jejeje. Mira el combo, eh. Tom. Ok. Lo desestabilizas un poquito. Y luego ya. ¡Viva! Le das con el palo. ¡Guau! ¡Guau! Me encantan los golpes. El último golpe que le pega a cada enemigo. Es bastante intenso. ¡Una rata corriendo! Los ataques dorados de los enemigos no pueden contrarrestarse con un ataque normal. Usa LB. Vale. Para poder cubrirte de eso. Es con el LB. ¡Guau! Hemos roto una vasija, lo siento. Seguro que te costo mucho conseguirla. LB. ¿Ahora que hice? ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Tienen armadura, vale. ¿Y qué hago? No. Pero si no me están limpiendo. ¡Eh! ¡Que me baja mucho la vida! Pero, 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 pero. No me ha explicado como tengo que pegarle. ¡Que le muero! Toma. Toma y toma. ¡Uff! ¡Mi vida, chicos! Me ha bajado un montón. Me busca de afectos enemigos armados. ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Me voy a morir! ¡No! No hay un super ataque o algo son muchos. ¡No! Toma y toma. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué complicado! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Mira mi vida! Toma. ¡Torta! ¡No! ¡Si me golpeo otra vez pierdo, eh! ¡Justo! ¿Me puedo curar? ¡Me quiero curar, por favor! ¡Necesito curarme! Toma cajas. ¡Ah! Y entonces esa es la clave. ¡Una manzana, algo! ¡Hay peces! ¡Comete los peces! ¡Curate! ¡Míralo! ¡El Té verde lo... ¡Dogging! ¡Restaura el 20% de la salud! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Hay que buscar Tés! ¡En las cajas! ¡Míralo! ¡Otro! ¡Uff! Bueno, no sabía que había que... ...buscar a las cajas, sino... ...hubiese buscado antes. ¡Al máximo de vida! ¡Si señor! Estamos listos para más combates. Hay muchas cajas, eh, realmente. O sea, si veo que me falta vida, pues me pongo a buscar más T, ¿no? Ya tengo dos aquí. ¡Patadas! ¡Salta hasta el enemigo desde una gran distancia! ¡Eh, mira ese! ¡Toma! A este. Y... ¡Toma! Y tú... Yo llego. ¡Toma otra vez! Hay que vencerlo del todo, si no... ¡Pimba! Y toma otra vez. ¡Buah! ¡Qué patadón! ¡Qué patadón, chicos! Eso ha estado genial. Cuidado que se cae todo. Y... 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 ¡Suba! Vamos a por este. Y a por ti. Me encantan los movimientos de los personajes, eh. Mira, también puedo defenderme así. Le ha vuelto a él y se ha muerto. ¿Lo habéis visto? Con esa habilidad. Oye, 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 oye... Te calmas. Te calmas. Ahora sí. Venga. Me curo. Un tecito. Otro tecito. Vamos a mirar en la caja de esta que hay aquí, eh. A ver si hay algo. No, oye, no se puede hacer nada. O sea, por este lado. ¿Esta la puedo romper? O sea. Mira, mira. Un te. Que os había, eh. Hay que buscar bien... La vasija. La vasija no esconde nada. Seguro. ¡Ya! Se peta un poco cuando hago la carga de ese juego. Se queda ahí el juego esperando un poquito. ¡Eh! ¿Ese quién es? Voy ya. Vete de inmediato. No eres rival para ellos. El abuelo. ¡Mi abuelo! Va, hombre. ¿Qué? ¿Qué dices? Me ha morido. Me ha matado. Pero vamos, que no he podido hacer nada. De verdad. Ah, eso sí. La historia. Vamos. Si me matan. Me salvaron a tiempo. Me salvaron a tiempo. Oye, pues está bastante, bastante chulo el juego, ¿verdad? Por fin has despertado. Me alegra que mis potiones te hayan servido. Casi no podías respirar cuando te trajeron. ¿Quién eres? ¿Cómo he acabado aquí? Vale. ¡Zong Fei! El abuelo es el maestro Guanli, el líder de nuestro grupo. Y el maestro Shuan Pai, su mano derecha. El maestro Shuan Pai, su mano derecha. El maestro Shuan Pai, su mano derecha. Estás en nuestro campamento. En un Tulu abandonado. En un Tulu abandonado. Muy lejos de todo el día. Nuestros exploradores te encuentran. Nuestros exploradores te encuentran. ¡Wei Cheng! Soy Wei Cheng. A mi abuelo le han pegado una paliza curiosa. A mi abuelo le han pegado una paliza curiosa. Solo quedabas tú con vía o yo. No, no parecía. Pues nada. No hay donde vivir. Me quedo aquí, ¿no? Muchas gracias. Son muy buenos. Pues que chulo está. Me ha gustado mucho el combate. Creo que es un buen juego para poder jugarlo completo, la verdad. No se que os ha parecido a vosotros. Se puede por aquí hablar a la gente. Los monjes. Este es un monje un poco más bestia. Este lo que hace es... A ver. Algo de las armas. Golpes críticos. Caña de roble. Mejorar tus armas, seguramente. Pero si, tiene pinta de ser muy divertido de jugar, sinceramente. Mira, partida online. Partida cooperativa. Que bueno. Y con él sigue la historia, ¿no? Ok. Vamos a dejarlo por aquí. Ha estado muy chula. La demo dura un poquito más. Pero... Tiene muy, muy buena pinta. Este 9 monos. 9 Monkeys. Me está enseñando... Ataques mejorados. A ver. Wow. Fijaos que golpe ha hecho, ¿eh? Wow. Utilizando como una especie de energía especial. Si os ha gustado. Tocad el botón de me gusta. Suscribíos al canal de DJN Spanish. Para no perderos ningún vídeo. Y comentad... Lo que os ha parecido. Yo os veo pronto... En el siguiente vídeo... De DJN Spanish. Aquí con muchos videojuegos. Pasadelo... Increíble. Bye bye. Mmm... Go Sam. Un beso. Qu Tells. ¡Gracias!